Ya saben que después de hacer su gira por determinados países africanos con un séquito de 51 personas y efectivamente con esa observación de Rafa Pall de los 12 asesores de comunicación, 13 escoltas y 5 médicos, pues después es que le encanta, es una folclórica a Sánchez, le encanta lo de las turnes. Después se marcha a China. La reflexión que os pido es, parece ser que se va a llevar a su esposa. En pleno proceso judicial por sus negocios. ¿Cómo valoráis esta circunstancia? ¿Es una provocación? Esto ya da lo mismo, María José. Es algo realmente tan grotesco lo que está haciendo este gobierno. Y como estamos viviendo que hay tanta duda que ya le da lo mismo. Además, cuando uno basa todo su gestión en mentiras, antes decía que la mentira de lo de la inmigración circular, simplemente terminar en 20 segundos de hacer la reflexión. Es verdad, tienes razón. No, simplemente por explicar, porque hoy ha cerrado otro acuerdo con Gambia y mañana con Senegal. Es decir, que esto no se ha acabado aquí. Esos 250.000 inmigrantes de Mauritania. Vamos a describir un poco la población mauritana. La mitad de la población, la mitad de mujeres no sabe leer ni escribir. El 32% creo de los hombres tampoco. Es decir, que ese cupo, a ver quiénes vienen especializados, como decía, de acuerdo a ese artículo 39 de la ley de extranjería que permite estos acuerdos. Así que lleva a Begoña Gómez, como digo, realmente con el problema que ha habido a través de Calúa y todo esto del Instituto en África. También hay muchísimas dudas y es parte. Hay una pieza separada también. Pues a ver cómo se solventa esto. Y sobre todo, por terminar reflexionar, que realmente es absolutamente imposible en este escenario poder garantizar esa inmigración circular. A China no sé también a qué va. También, pues seguramente también. Por eso van con tantos asesores. Porque esto es una excursión. Van de paseo. Se hacen los selfies. Van allí. Van a... Ahora entiendo. ¿Por qué no gobierna? Porque le recordamos que en la legislatura se han aprobado solo y exclusivamente dos leyes. Una que nunca me acuerdo, nunca recuerdo. Y la otra, la amnistía. En fin, flaco favor hace el trabajo del gobierno. Ya no tiene nada a nivel de... En el horizonte, respecto a un plan, no tiene absolutamente nada este gobierno. Nada. Sí, yo respecto al viaje de China, por una parte creo que este Pedro Sánchez se intenta reivindicar a nivel internacional. Se quita de en medio también. Porque aquí, pues, están saliendo... No, pero sobre todo es que se lleva a la santa. Bueno, sí. A ver, generalmente los presidentes se llevan a su mujer a los viajes. O sea, que eso tampoco me parece tan extraño. Pero, bueno, pero en medio de una situación tremenda... Sí, pero en China no lo saben. O sea, que eso les da igual. Lo que quiero decir es que hay un asunto muy importante que va a suceder dentro de un mes, a principios de octubre, que es el lanzamiento de la nueva moneda del BRICS, en el cual China tiene un papel fundamental. Entonces, aparte de lo que podamos hablar sobre Pedro Sánchez, desde el punto de vista geopolítico, yo creo que va a tratar ese tema. Porque eso va a representar un auténtico terremoto a nivel financiero. Y como digo, queda un mes. Hay rumores por ahí que dicen que ciento y pico países se van a meter en ese nuevo sistema financiero que, para entendernos, va a puentear el dólar y va a establecer otro sistema financiero. Entonces, bueno, si va por ahí la cosa, ¿tendría su justificación este viaje, teniendo en cuenta el contexto geopolítico en el que estamos? No, lo que reflexionaba era si era medianamente lógico, ¿verdad?, que se llevara a su esposa en la situación, en todo el proceso judicial por los negocios de ella. Pero, bueno, él lo habrá entendido oportuno y, como dice Rafa Pal, los presidentes se llevan a sus esposas, pero sus esposas nunca han estado en el ojo del huracán, como es este caso. Que yo recuerde, corríjame si me equivoco. No, es también una maniobra como diciendo, aquí no pasa nada, ¿no? Es como... Mira, es como Maduro, dejando pasar el tiempo. Sí, sí, aquí no pasa nada, ¿no? A ver si una noticia tapa otra y la gente se le hace el cuerpo. Claro.